Ya está ahí la luna que perra la vida y esta soledad No quisiera perderme tu tren y saber lo que es malgastarte Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo igual Puede que mañana me quiera ir Y puede también que mañana sea la vida y que mañana no exista mañana No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino No soy buena amante, ni soy buena esposa, no soy una flor, ni un trozo de pan Solo soy esa cara de idiota 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 por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor Idiota por colgar tus besos con un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más Idiota por perderme por si acaso te marchabas ya Y tirar tu confianza desde mi cama hasta esa ventana No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento Por mi miedo a perder, por mi miedo a perder, por mi miedo a no controlar tu vuelo No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino No soy buena amante, ni soy buena esposa, no soy una flor, ni un trozo de pan Solo soy esa cara de idiota 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 Ay, esa cara de idiota No ves que fácil ha sido para mí perderlo todo en un momento